Caminando solamente Descubro la magia Es lo que te encanta Caminando solamente Descubro la magia Te gusta verme Siempre por las mañanas Estoy en tus la islas Y te sobran ganas Mi cabello está caliente Solo falta que te sientes Ese beso está tu mente Y te sientes Que por un beso Eres de ganas Dice que lo bueno comienza mañana Solamente dos horas Dentro de una hora se pasa Se va a casa Y me dicen un beso más Por falta de confianza Y es tu madama Solamente dos horas Dentro de una hora se pasa Se va a casa Y me dicen un beso más Por falta de confianza Y es tu madama Solamente dos horas Dentro de una hora se pasa Se va a casa Y me dicen un beso más Por falta de confianza Y es tu madama Solamente dos horas Dentro de una hora se pasa Se va a casa Y me dicen un beso más Por falta de confianza Y es tu madama Es tu madama